El presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA, Rubén Alemán, verificó hoy el funcionamiento de la planta de bombeo que suministra el servicio al municipio de San Juan Talpa en el Departamento de La Paz. Este día nos ponemos un salto de calidad más, una rayita más, a todo el trabajo que está haciendo ANDA en este sentido. San Juan Talpa tendrá agua en sus fiestas patronales y de esta manera estamos cerrando ese círculo y lo estamos comprobando. Estas acciones oportunas permiten brindar un servicio de calidad, acatando el mandato del presidente Nayib Bukele. Según los habitantes de San Juan Talpa, recientemente un motor de la planta de bombeo sufrió un desperfecto, por lo que el personal de electromecánica de la región central de ANDA llegó al lugar para resolver el problema y rehabilitar el servicio en menos de 24 horas. Es importante recordar que estamos en una época de verano ya, tenemos que cuidar el agua y estamos haciendo todo nuestro esfuerzo para que esa distribución llegue de manera equitativa. Por otra parte, el presidente de la Autónoma, Rubén Alemán, informó que se ejecutarán futuros proyectos que se desarrollarán bajo un plan agresivo de inspecciones sanitarias, en el cual limpiarán más de 200 tanques de siete departamentos del país para brindar un mejor servicio del vital líquido. ¡Gracias!